¿Qué tal amigos? Yo soy Ciro Di Costanzo y les cuento en corto. Estamos ante un acuerdo histórico. Las potencias petroleras vencieron la resistencia durante cuatro días de arduas negociaciones del gobierno de México y alcanzaron el mayor recorte que la historia ha conocido. 9.7 millones de barriles diarios saldrán del mercado a partir del primero de mayo con el objetivo de nivelar este mercado petrolero y reflotar los precios que estaban prácticamente ya inadmisiblemente cacheteando la banqueta. Dos cosas. Una, si bien es cierto es el mayor recorte en la oferta petrolera, ahora nuestra misión tendrá que ser la demanda petrolera porque se encuentra en niveles mínimos, es decir, el apetito por el petróleo se encuentra en niveles mínimos porque la economía está paralizada. Y dos, el tema de la eclosión de las energías renovables. Cuando el petróleo está muy barato, las energías renovables tienden a subir y se vuelven poco atractivas para los inversionistas. Es momento que los gobiernos apoyen decididamente a las energías renovables porque son fundamentales para poder taclear los efectos del cambio climático. Y México. México, un país que ha perdido cuota al mercado aceleradamente y que hoy somos menos relevantes en el panorama petrolero internacional. Quedamos así en la negociación. México no pondrá los 400 mil barriles que nos tocaba y pondrán 100 mil barriles en mayo y en junio. Y a partir de julio 350 mil barriles. Estados Unidos de Trump nos va a compensar con 250 mil barriles. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Porque ustedes saben que el güero Trump no da paso sin huarache. Así son las cosas y así se las estamos contando a ustedes. El futuro de la radio, en construcción. Si te gusta este video, compártelo. Si no te gusta, combátelo. Suscríbete aquí. La campanita acá. Y aquí abajo los comentarios. Cuéntamelo. Todo. 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 Todo.